Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludos muy cordiales a todos los clientes de frente a frente. Esta nuestra cita diaria con Marino Millán, de lunes a viernes, después de las 12 del día. Vamos hasta la una de la tarde para hablar de fútbol, de deportes y de noticias en general. Un verdadero placer estar originando en M3 Producciones, M3 Estéreo, la alternativa. En ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red. Saludamos también a todas las emisoras que tienen nuestro sonido y a través de esas emisoras a cada uno de ustedes. Los oyentes que siempre están pendientes de nuestra emisión. A los que llegarán luego al podcast de ColombiaSports.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través de YouTube, en YouTube somos el numeral Frente a Frente. A todos un abrazo y un saludo. Hoy 2 de noviembre del año 2021. 2 de noviembre del año 2021. Y como siempre, presentamos este Frente a Frente a nombre de Superastro. El astro que lo hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72.000 terminales de venta en toda Colombia. Y ganar hasta 42.000 veces lo apostado. Juega a Superastro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. Muy bien. Saludo muy especial. Don Marino, ¿cómo está usted? Semana de Selección Colombia. Porque tenemos esta semana la convocatoria de la Selección Colombia. Para el partido del 11 de noviembre. Frente al cuadro de Brasil en Sao Paulo. Y el día 16 de noviembre en Barranquilla frente a Paraguay. ¿Cómo le va Marino? ¿Cómo está? Más o menos. Más o menos con algún problemita. Pero díndole personal. Que poco le debe interesar a la gente. O poco pues. Debo manejar públicamente. Son cosas de cada uno. Pero bien. Vamos a entrar en el asunto. Sí, estamos al pendiente de esa convocatoria del técnico Rueda. Que va a tener alteraciones sin lugar a dudas. Porque hay jugadores que están impedidos. Desde lo físico. Para la convocatoria. Como es el caso de Mateus Uribe. De Cuesta. De James. Que le estaban dando como un hecho. En su convocatoria. Pero. Lo agarró un transmilenio de esos. Y se lo llevó por delante. Y no lo desbarató. Pues está bien hecho el hombre, ¿no? Ah, líder. Sí, no, no, no. Impresionante. El hombre. Como decíamos en la cancha ya de Salomia. El hombre fue más por la carne. Que por la pelota. No, no, no. En un fútbol. Que demuestra ser muy rudo. Muy físico. Pero con poco fútbol. Porque qué pobreza. He tenido la oportunidad ya. De ver dos partidos de ese equipo. Al Rayán. Y qué pobreza futbolística. Hay allí. Y creería yo. Que la llegada de James. Le va a servir a los dos lados. Le sirve a James. Porque es que hermano. James necesita con quién trabajar. Y con quién jugar. Con quién dialogar futbolísticamente. Que él tire una pared y no le devuelvan un ladrillo. Y a Colombia le va a servir. Porque esta Colombia necesita volumen de fútbol en la mitad. Y James es un hombre que da eso. Y tiene aparte de ello gol. Para ver si nos salimos de esta empatitis que hemos tenido. En este proceso de selección con Reynaldo. Entonces pienso yo que le viene bien a los dos. Si es que se confirma la llegada de James Rodríguez de nuevo a la convocatoria. Sí, estamos hablando de una liga semiprofesional. Cuando ahí me hablan de una liga semiprofesional. O sea, la de Qatar. Me he trasladado como al torneo de Oraya. Sí, me he trasladado como al torneo aquel que hubo de Rodillones del Sena. Donde pues no hay mayores exigencias. Y pues... Hay que decirlo, ¿no? James no se fue por plata. No se fue por plata exclusivamente al fútbol de Qatar. Sino porque nadie más se interesó en James. Es que Falcao está en Rayo Vallecano porque Rayo Vallecano se interesó en él. No porque fuera un deseo pues expreso de Falcao. Y James tampoco está en el fútbol de Qatar porque lo quiso. Sino porque simplemente no hubo más. No se presentó ninguna otra opción. De manera que así las cosas pues nos llevan a pensar en otros nombres, ¿no? Un Jairo Moreno, por ejemplo. Entiendo que está ahí en lista. Lo de Murillo parece que también sería positivo, ¿no? Para una convocatoria. Y no sé qué otros jugadores estén disponibles dentro de lo que es... Lo que denomina a Reynaldo como esa huella de selección líder. Claro, los que están caídos hoy de selección por el tema de las lesiones son Jerry Mina, que en el último partido del Hudson Hampton contra el Everton, pues cayeron muchachos del Everton y salió lesionado Jerry Mina. Carlos Cuesta, que dicen tiene un problema en la corva. Así fue que lo leí. Carlos Cuesta, ceguero central. Pues lo de James que hemos comentado, aunque James no ha estado en las últimas convocatorias, pero se habla de que ese llamado por lo menos fue bloqueado por la Federación Colombiana de Fútbol. Mateus Uribe, un problema muscular. Y el último fue Estefan Medina, ¿no? El actual capitán del equipo del Monterrey y campeón de la Champions. Ya, Estefan Medina en el equipo del Monterrey. ¿A quiénes llamar? Pues hombre, yo pienso que ahí está John Harner Locumí, acaba de marcar gol con el James, aunque él no es delantero, él es defensor. Y para la ausencia de Mina y Carlos Cuesta podría estar Locumí, podría estar Óscar Murillo, como usted lo dice. Murillo que se ha recuperado también. También volvería Jairo Moreno, que marcó gol con el equipo del Pachuca en el último partido. Y mirar, ¿no? Qué otras alternativas puede tener el técnico Reynaldo Rueda. Esta semana se tienen que dar a conocer esa lista. La lista de la convocatoria para este partido. Primero frente a Brasil y luego frente al equipo de Paraguay. Esperemos a ver qué va a pasar y qué sorpresa nos depara, porque usted sabe que Reynaldo tiene cada sorpresa en cada convocatoria. Claro, y ahí en la mitad pues está Barrios, como de costumbre. Tiene a Cuellar, que es un jugador del afecto de Reynaldo y que en el último partido, en la última presentación, le resultó interesante. Es decir, yo creo que no hay para dramatizar, ¿no? Por las ausencias de dos jugadores que han sido importantes últimamente. Jerry Mina, que recuperó nivel de cuesta, que ha sido pues una pieza de muchísima aceptación. Lo de Medina, pues sí, es un buen jugador también, que hace parte del plan R3, Reynaldo Rueda Rivera. Pero pienso que hay cómo suplirlos, hay cómo suplirlos. Además, para enfrentar a Brasil, a mí me da igual con fulano o con mengano, creo que la suerte es la misma, Líder. Sí, no, no, Brasil es Brasil y ahí no hay nada que discutir eso. Además, si se llega a sacar un empate, es un triunfo. Claro que para mucha gente, si sacamos un empate allá en Sao Paulo, será una derrota. Pero si sacamos un empate en Sao Paulo, para hacer fiesta, yo haría fiesta. Un empate en Sao Paulo contra Brasil, yo hago fiesta. Bueno, vea, usted está hablando de Wilma Barrios. Pues ahora más tardecito, después de las 3 de la tarde, vamos a tener Juventus frente al Zenit. Y seguramente Barrios va a estar en la formación inicialista del Zenit. El partido es por la Champions, en este grupo H de la Champions, donde Juventus ha hecho 9 de 9. Y Juan Guillermo Cuadrado, aunque no está confirmado plenamente, podría ser titular en el equipo de Maximiliano Alegre. Y el Zenit necesita los puntos porque está sumando apenas 3, está 3 del Chelsea, ¿no? Y el Chelsea, que ya tiene 6, pues le toca, le toca al equipo del Zenit buscar un resultado allí, porque donde el Chelsea, que va a jugar en Malmö, llegue a ganar, hasta luego se queda por fuera el equipo de Wilma Barrios, el equipo del Zenit. Y también a las 3 de la tarde, Marino, para estar atentos ahí en partidos de la Champions, va a jugar el Atalanta. El Atalanta va a recibir al Manchester United, con Cristiano y todo, pero en crisis. Duván Zapata, que está viviendo un momento dulce con el gol, va a estar en la formación. Lo de Muriel no se confirma todavía. El Manchester está liderando el grupo con 6 puntos, seguido por Villarreal con 4, a Atalanta con 4, pero con una diferencia de 0, mientras que el equipo del Villarreal tiene una diferencia de más 4. De manera pues que pendientes a las 3 de la tarde de esos dos partidos de la Champions, donde van a participar jugadores que seguramente estarán en la convocatoria de la Selección Colombia. Y omití el nombre de Álvaro Evalanta, ¿no? Que es un jugador también de un gran rendimiento y por hoy que también le puede dar una mano al equipo nacional. Es decir, yo no le veo problemas a la formación del equipo colombiano. ¿Pero usted está de acuerdo conmigo que si empatamos en Sao Paulo hacemos fiesta? Pero por favor, es que nosotros ya le dañamos el caminado a Brasil. Porque el único partido, la única selección que le ha empatado a Brasil, independiente de que haya sido en Barranquilla, es Colombia. Ningún otro equipo le ha empatado a Brasil. Le cortamos la racha de victoria tras victoria del equipo brasilero. Y a mí, como te lo dije ahora días, hombre, me da una luz de esperanza jugar en Sao Paulo. En Sao Paulo o en Río. A mí no me gusta cuando van por allá para Curitiba, cuando van para Manaos, cuando van para allá para Tres Corazones, cuando van para no sé dónde, para toda época de Atabatinga. Eso no me cuadra. Porque estos van a lucirse por allá como van por primera vez y quién sabe si vuelvan con la selección. Entonces, ya se lucen con lo que le pasó, pues a quien fue a Uruguay, que le metió en esa pela tan horrible. Entonces, me agrada más jugar en Río o jugar en Sao Paulo. Y si un empate sería, sería buenísimo. Además, porque mire, con empates o como quiera, hoy Colombia está cuarta. Hoy Colombia está clasificando directamente al Mundial. El asunto pasa por conservar la posición. Y eso va a depender de lo que hagamos nosotros y los resultados de los demás líderes. Así de fácil. Así de sencillo. Esto está muy bueno. Como el Campeonato Colombiano también está muy bueno. Ah, antes de irme de la Selección Colombia. La FIFA le clavó 25 millones de pesos de multa a la Federación Colombiana de Fútbol por los desórdenes que hubo con el juez Diego Aro, la terna arbitral de ese partido de Colombia frente a Ecuador. Aro tuvo que salir del campo protegido por la policía y por Ramón Yesurún. Entonces, la FIFA consideró eso una conducta incorrecta del público. Le metieron 25 millones, pero no sancionaron la plaza. Me parece que es importante eso de no haber sancionado la plaza y ojalá que no se sigan presentando ese tipo de desmanes. Entonces, le estaba diciendo, Marino, que esto está tan apretado como la liguilla nuestra, como el Campeonato Colombiano. Bueno, gran triunfo del Deportivo Cali frente al Huila. Sí, alguien dirá, no, es que el Huila está eliminado, no, que es que el Huila sacó unos suplentes, no, que es que el Huila sacó una primera división, no, que... 5-0, 5-0 le metió el Deportivo Cali al Atlético Huila. Me parece que es un resultado muy bueno en este momento de la liga para el Deportivo Cali. Sí, antes de meternos en el juego, pues usted me habló del tema de Aro y la sanción, la multa para Colombia. Pues, hombre, lo puedo pasar por alto lo que aconteció en Armenia con motivo de ese partido entre Quindío y Santa Fe. Y el CONATO, el intento de agresión o lo que se presentó con Roldán y todos los árbitros, ¿cierto? Eso estuvo bastante feo, líder, ¿eh? Muy feo, estuvo muy feo. Yo eso no lo puedo justificar, no lo voy a justificar. No lo puedo justificar, desde ningún punto de vista. Pero, pasando la página, de que no lo puedo justificar, también tengo que decir algo. Yo estoy viendo a Roldán últimamente con demasiados problemas en el manejo de los partidos. Sí, de acuerdo. Y ya hay una animadversión con él. Yo he leído barbaridades en las redes sociales. En cuanto a los hinchas del Quindío, de la gente de Armenia. Con cosas que ya se van del tema absolutamente deportivo. Se convierte en algo personal. Se pone en juego la integridad física del árbitro. Cosas que uno no va a compartir nunca, porque me parece que no da, pues, cualquier situación de estas para llegar a un extremo, pues, de una agresión. Ni pensar en un linchamiento ni nada por el estilo. Pero, pues, ahí es cuando yo pienso que el de mayor debe ser un poquito más pensante. Si ya el árbitro ya ha tenido problemas en esa cancha, ¿para qué lo nombraba nuevamente? ¿Para qué lo nombraba nuevamente? Entonces, me parece horrible que se llegue a esto por un partido de fútbol. Eso nunca, jamás lo podré aceptar. Que un partido de fútbol genere una violencia, genere una agresión, que deje heridos, que deje contusos, que deje muertos, que simbolice una tragedia el fútbol. Me parece terrible. Independiente de la causa. Ahora, ¿cuál fue el gran error de Roldán en ese partido que yo no lo vi, sinceramente, líder? ¿Tú lo viste? No, me parece que el partido lo saca bien. Es que él saca bien los partidos. Por ahí comete algunos errores. Por ejemplo, le están cobrando un error en un partido frente al Deportivo Pereira, una jugada de penal. Pero yo creo que el tema va más allá. Es el comportamiento de Roldán en el campo. Yo lo veo muy agrandado. Yo lo veo como yo soy el peor. Eso, pues, hombre, uno lo puede pensar y sentir. Pero en la cancha lo tiene que demostrar. Y a los jugadores parece que hay quejas de malstratos y tal. Entonces, no sé, a mí me parece que Roldán no está atravesando por un buen momento. Pero eso no justifica lo que pasó. La invasión de público al campo. Otra vez. Una invasión de público al campo otra vez. ¿Cuántas llevamos ya, Marino? Sí, por eso hago énfasis en el tema, ¿no? Y es que nada, absolutamente nada. Ni una mala actuación arbitral. Ni el mal juego de un equipo. Pueden ser, pues, la base de una agresión. La base de desmanes de este tipo, ¿no? Me parece lamentable. Me parece lamentable y, bueno, vendrán las sanciones respectivas. Pero es un árbitro que está emproblemado con la afición de Armenia, que no quiere saber de él más nada. Y hace mucho rato se viene cuestionando lo de Roldán. Se viene cuestionando. Y hay algo ahí, Marino, que hay que anotar. Si ya veníamos de un problema de Quindío frente a Pereira con Roldán. Hombre, para un partido como este, la comisión no debió nombrar a Roldán para un partido contra Quindío. Es que allí hay una herida abierta. Y eso se dio a la salida del estadio luego de ese partido. Un aficionado le reclama. Una pena máxima que no sancionó. La respuesta de Roldán, pues, fue de Altanera. Cuando le dijo al aficionado, pues, pitalo, huevón. Eso le dijo Roldán. Eso no... Parecía chileno. Sí, eso sí. Eso no se compadece tampoco. Entonces, tú lo acabas de decir, hay una herida. Entonces, no hay razón para echarle esa herida. Bueno. Sigamos adelante, líder. Es muy grave eso. Eso es muy grave. Y eso le va a dar sanción a la plaza, ¿no? Eso le da sanción a la plaza. Le tiene que dar sanción a la plaza. Pero aparte de ello, Marino, yo te insisto. Es algo para entrar a mirar. Ya se está volviendo costumbre, pues, la invasión de público al campo. ¿No? Y el intento de agresión. Y ver a todo el mundo corriendo para un lado y para el otro. No, no, no. Por favor. Creo que fue a raíz de la realización del Mundial Sub-20 que en este país se decidió retirar las mallas, las cercas o como se llamen, que separaban al público del terreno de juego. Pues, hombre, rejas o mayas que muchas veces fueron destruidas por los vándalos, porque no hay otro calificativo, para ingresar a la cancha a tratar de agredir. Entonces, confiando en algún rasgo de civilización, se optó por cumplir con esa disposición que para el evento exigía la FIFA. Y se creyó que se podía continuar el espectáculo del fútbol, hablando ya de la liga doméstica, sin esa barrera o sin esa malla. Y pues ha habido algo de respeto, o un mediano respeto, o un mediano buen comportamiento. Pero hoy por hoy que la gente está con la sangre en la cabeza, en todo sentido, en todo sentido. Pues han comenzado, hermano, a invadir los terrenos de juego y eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Y yo no sé, pues, si le corresponda a las autoridades locales, hablamos de lo deportivo, volver a instalar esas mallas de separación. Porque, sí, no han sucedido todavía cosas tan graves. Pero no podemos esperar a que acontezca algo grave para tomar una medida. Me parece que está la cuota inicial de una tragedia. Está la cuota inicial de una tragedia. Y como la medicina, pues en todos los aspectos de la vida, hay que actuar u operar de manera preventiva. No esperar la tragedia para tomar medidas. ¿No te parece líder? Así es, y lo dijo un hombre serio y tranquilo, como Quintabani. No, Quintabani es un tipo muy serio. Y lo dijo. Lo dijo al final, ¿no? Es que no era prudente. Es que, viendo solamente lo que se estaba cocinando a través de redes sociales, después de ese partido de Quindío contra el Pereira, en contra del nombre de Roldán. Y luego el nombramiento de Roldán, eso calentó más a la gente. La gente, sí, no se puede jugar con Candela. Y habría que plantear que la comisión arbitral explique ciertas cosas, ese tipo de nombramientos. Y lo otro, Marino, sí, yo recuerdo el debate en el que nos metimos con aquello de quitarle las mallas de protección a las tribunas para el ingreso a la cancha. Aquí se alegó, se discutió, se dijo. Y la verdad es que en líneas generales, Marino, en líneas generales, se han presentado buenos comportamientos a lo largo de tantos años. Pero cuando llegan estos momentos, la gente se olvida de eso, hermano. Y sobre todo, estos tipos que van a las canchas, pues, buscar lío, se olvidan de eso y se tiran a la cancha. Sí, la primera conclusión a la que debe llegar la dirigencia deportiva es que hoy por hoy tenemos un público diferente en los estadios de Colombia. Hay un público distinto. Hay una horda dispuesta a cualquier cosa. Dispuesta a cualquier cosa. Y el hincha común y corriente, pues, protesta, malaya, maldice, increpa, insulta, pero está ahí. Sí, porque yo te quiero decir, pues, ya para uno levantarse de su silla, de su lugar en la gradería, e ingresar a un terreno de juego, agredir a alguien exponiéndose a una paliza, a una lesión por parte de los agentes del orden, en este caso de la policía, pues, yo lo dudo que una persona en sus cabales, o por lo menos una persona con responsabilidad, lo haga, ¿no? Entonces, estamos con un público diferente. Hoy por hoy en los estadios de Colombia hay un público distinto, líder. Eso yo creo que no lo puede ocultar absolutamente nadie. Exacto. Bueno, y la Dimayor tendrá que tomar, pues, algunas medidas en torno a todo esto, porque no es sancionar a una tribuna, pues. Eso tampoco es así. Bueno, Marino, 5-0 el Deportivo Cali Alhuila. En mi comentario lo digo, ¿no? De nuestro canal de M3 Producciones. Entonces, los equipos denominados, calificados o llamados grandes, tienen que demostrar o demuestran su grandeza ante los chicos. Es que cuando se enfrentan dos de los llamados grandes, pues ahí puede pasar cualquier cosa, pueden quedar en tablas perfectamente, para utilizar un término del ajedrez. O se ganan por mínimas diferencias, o no es extraño que se gane el uno al otro de visita, etcétera, etcétera. Pero cuando enfrentas a un chico, es cuando tienes necesariamente que demostrar qué tan grande eres. Es que cuando viene un chico a tu casa, te empata o te gana, como que queda muy en duda tu tal grandeza. Eso de la grandeza, guárdatelo. Si tú miras y pongo como ejemplo la Liga de España, en su gran momento Barcelona y Real Madrid, ah, entre ellos pasa cualquier cosa. Pero el título se lo ganan a través de los chicos. Yendo y clavándole cinco goles al Granada, inclusive allá en su patio. Yendo a la casa de Alavés y metiéndole cuatro o cinco goles. Es que esto no es empate. Es que si tú empatas o pierdes con los chicos, olvídate. Estás en igualdad de condiciones con ellos. Entonces, la diferencia, la grandeza se demuestra estrictamente sobre los chicos. Sería el colmo que Deportivo Cali, que aspira a un título, vaya a una plaza de un equipo que está descendido, de un equipo con una nómina tan juvenil, de tanta irregularidad futbolística, y se traiga un languido empate, pues, y queda que sacar máquina de bomberos por un empate. O pierda, que sería peor. No, el 5-0 es la diferencia que hay entre Deportivo Cali y Huila. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, Deportivo Cali hizo lo que tenía que hacer. Ganar y ganar muy bien. Empateo ajeno. Y lo hizo con goleada mejor todavía para la gente del Deportivo Cali. Y Deportivo Cali hoy es un equipo que muestra cosas muy buenas, ¿no? A diferencia de lo que mucha gente comenzó a pregonar sin saber, sin conocer, el trabajo de Rafael Dudamel, que dijeron, este va a ser peor que Peluso. Desde lo defensivo. Hombre, si hay una conducta importante del Deportivo Cali, es su vocación ofensiva. Es un equipo que ataca. Es un equipo que ha mejorado en lo defensivo. En el poco tiempo de trabajo, Rafael ha potenciado la labor de muchos jugadores, como por ejemplo, lo de Menos es formidable. Y el acompañamiento de Marsiglia. Eso le ha brindado seguridad de amores. La recuperación de un jugador como Colorado hoy por hoy pieza determinante en Deportivo Cali, no únicamente porque había marcado goles ayer. Lo de Velasco. Y el aporte de Teo, que es único. Yo te digo, yo miro el partido, miro la cancha. Y está jugando Teo y yo veo que es el diferente a los 21 jugadores restantes. ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, no, ese es un jugadorazo. Ese es un señor jugador de fútbol. Y no es de ahora, Marino. No es de ahora. Yo recuerdo que... No, sí. Que iniciando año. Iniciando año. Creo que fue iniciando año, sí. Aquí hablamos de que Teo tendría que ser una alternativa de Selección Colombia. porque su nivel era muy bueno, porque lo estábamos viendo muy bien. Pero pues como hay jugadores que parecen que terminan su ciclo de Selección Colombia y no tienen nunca más chance, no sé si eso es lo que estará pasando con Teo, pero aquí dijimos que lo de Teo es para eso. Ahora, Teo en la cancha. Teo por fuera de la cancha, otro cuento. Ahora, lamentablemente, para la mayoría de los hinchas, pues les cuesta, ¿no? A muchos de ellos, observar la calidad y condición de un jugador que está en otro equipo. Pero pues a Teo lo conocemos desde que arrancó a jugar en Junior. Lo conocemos en su paso por selecciones. No es ahora con Deportivo Cali que nosotros lo vamos a descubrir. Ah, de pronto los hinchas recalcitantes, sí. Hasta ahora verán en Teo un gran jugador de fútbol, pero siempre lo ha sido. Aquí en el exterior y donde lo pusieron. Con algunos inconvenientes que en Cali no se han manifestado. Este Teo, Utiere que tiene Deportivo Cali hasta hoy, es intachable. Totalmente intachable. Y ha hecho Gala de ser un gran profesional. Por esa razón, me pareció, pues, como tal estúpido, en días pasados cuando estuvo en Barranquilla, en ese homenaje, que la gente le criticara porque besó el escudo de Junior. Pero sí es su tierra, es el equipo de sus amores, es el equipo que todo se lo dio. Por eso yo comparaba. Ah, entonces yo me voy a Estados Unidos y porque llevo 25 años viviendo en Estados Unidos y soy residente y como de Estados Unidos, entonces el 20 de julio no puedo poner mi bandera en la puerta de mi casa o qué? La bandera de Colombia. Puede jugar en Deportivo Cali, sí. ¿Y por qué no le puedo dar un beso al escudo de su equipo? ¿Cuál es la razón? Es que en el fútbol le metemos tanta, tanta pendejada a estos líderes, ¿no? Tanta pendejada. No, y aparte de lo de Teo, Marino, aparte de lo de Teo, yo viendo el partido, me gustó mucho lo de Colorado porque también hemos planteado aquí muchas veces que ese es un muy buen jugador. Ese es un volante con un físico excepcional, es un tipo de ida y vuelta que de pronto tuvo un bajón y yo creo que el bajón fue cuando tuvo que regresarse al Cortuloa y que lo iban a poner afuera y qué tal y después regresó y le estaba acostando, pero qué jugador es Andrés Colorado. Quiero decir, el mejor momento que lo he visto a Colorado es ahora con Rafael Dudamela porque es que, hermano, te quiero decir que es el volante ideal, la manera de llegar al área contraria. Ayer marca dos goles por eso, porque llega a área contraria. De modo que la victoria del Deportivo Cali fue muy bien lograda, muy justa, mostró y evidenció su gran superioridad y un lunar, ¿no? Y fue ese enfrentamiento que tuvieron Vázquez y Ángelo Rodríguez ahí en plena cancha, pero pues para mí son cosas normales y propias del fútbol, propias del fútbol que suele suceder, pero para eso hay un vestuario y hay un técnico que huele todavía al alimento, que sabe manejar este tipo de asuntos y eso no ha pasado de ahí. Vamos a la pausa, líder, ¿te parece? Me parece muy bien, pero te quería notar algo, ¿no? En lo del técnico, la toma de televisión muestra al técnico hablando con John Vázquez, tratando de calmarlo y se toma así como la cara y diciéndole tranquilo, mijo, tranquilo. Ese es el manejo de club, manejo de equipo que le está dando el técnico. Pero luego toma la decisión, ¿no? No la toma inmediatamente, pero minutos más tarde lo saca de la cancha. Sí, para que no fuera tan evidente, pues, que acabando el primer tiempo va para afuera. No, lo dejó un ratico más en la parte complementaria y después le dice vaya, descanse, mijo, al minuto 63 exactamente. Al minuto 63, ahí lo releva. Ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos Frente a Frente. Frente a Frente. Y un astro que está en cada rincón del país. Super Astro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Credit Nomina en época de COVID continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron Credit Nomina y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría gracias a Credit Nomina. Info 882-9242 Credit Nomina Amor, que te vaya bien hoy en tu presentación. Eres el mejor. Tú puedes. Charly, has trabajado duro por ese campeonato. Seguí a ganar. Tú puedes. Siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno. Esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana, cada día, todos los días con un tú puedes. Tarrito Rojo con su fórmula única JGB. Lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com Run-In, Funcional, TRX y mucho más. StarFit.com Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y moscoso. Info 311-727-8938. Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.com o en arroba Estivo y moscosos StarFit.com Tu salud es nuestra prioridad. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava número 363 y carrera novena 361, segundo piso. Info 884-1385-885-1793. Piñatería Don Roque. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Continuamos, estamos frente a frente, nuestra cita diaria con Marino Millán, siempre después de las 12 del día, vamos a estar a la una de la tarde para conversar de puntos de deportes y de noticias en general a nombre de Super Astro, el astro que te hace millonario. Bueno, bueno Marino, el América, el América. ¿Cómo la está viviendo usted? Pues hombre, ayer tuvimos la oportunidad en el bar Caracol de hablar sobre el tema, ¿no? Ese problema de América con la pelota es terrible, es terrible. Y bueno, quedan tres fechas. Alguien me decía, no dramatices que a América le basta con ganar los tres partidos y está metido. Ese es el lío, ganar los tres partidos. Ese es el lío, ganar los tres partidos. Es que enfrentó Alianza Petrolera luego de ganar en Ibagué, que fue lo que la gente la motivó, ¿no? El índice de América como que recuperó la esperanza, la fe y entonces ya comenzaron que si el equipo se mete, que si el equipo ya entre los ocho ya es otra cosa y resulta que pues empata contra este equipo de Alianza y yo no sé si pudo haber perdido el partido inclusive con un América que no, no, definitivamente no estabiliza una forma de juego, un equipo de bocada, un equipo un equipo luchador, un equipo correlón, que maneja la quinta permanentemente, que no no hace cambios de velocidad y el fútbol no puede ser solo correr, correr y tirarse adentro, tirar hoyazos y darse contra las paredes y empujar y aguantar empujones, no, esto hay que jugarlo, esto hay que jugarlo y a mí este fútbol de América no me gusta, este fútbol de América no me gusta absolutamente para nada y creo que ese tipo de fútbol tampoco conduce a nada, entonces si ese matemáticamente pues que maneja la gente yo como que lo mito y me remito es a la parte de fútbol, yo si no veo fútbol matemáticamente no alimento esperanzas, no sé que tú digas líder si no, América América es un equipo que deja demasiadas dudas, a mí lo que más me extraña del América es que el América no arranca mal, el América arranca bien, pero cuál es el problema del América, le marcan un gol hermano y ese equipo se cae, se mete unas caídas impresionantes, yo no sé si es que arriba no está fuerte o qué es lo que le está pasando, para mí el problema es la pelota, yo no quiero entrar a ahondar en situaciones pues y hacer conjeturas, hay muchas limitaciones, si un equipo empeñado a salir con esa pelota dominando desde el fondo con ese poco tiesos hombre, por el amor de Dios, no, maneja a ver, manejan estadísticas que miren cuántas pelotas pierde América saliendo desde el fondo, pues digan eso de arqueros hermano, de punto y de para arriba ya, a la cabeza del 9, o de quien sea, o del central del otro equipo. Como jugaba, como jugaba en la ameriquita hace tantos años, pero pues no, es que yo te quiero decir viejo, un momentico, yo se lo dije a unos hinchas ayer, nueva generación, este equipo no es la sombra de lo que jugaba la mecha, una América de Gilberto Cuero, de Guillermo Reynoso, de Norberto Condes, era un equipo con fútbol, más pobre que los jugarrones, de acuerdo, más pobre que los jugarrones, andaban con la estera abajo del brazo a ver dónde, dónde podían acampar, pero viejos jugaban fútbol, ¿qué te parece? Una América, por ejemplo, con Julio San Lorenzo, una América con Mario Moreno, con Dardo Vigone, una América con Pedro de los Pina, por favor, entonces, esa, la mechita original, estaba pero muy por encima de esto de hoy, pues, no jodamos, no jodamos, no me vengas a empaquetar, no me vengas a empaquetar, en esa mechita por allá de los años 60, ninguno, ninguno, como diría Pio, de esto de hoy jugaría, pues, ninguno jugaría, olvídate, olvídate de los caballos y rompe el formulario, como decía la Ingrid, ¿tú recuerdas la mechita? ¿a líder? Claro, yo me acuerdo, claro que eso tuvo varias épocas, ¿no? Eso tuvo varias épocas, esa época de los 60, 67, 68, que es el equipo que estás recordando, ¿ya? Con esos jugadores, pero también recuerdo a otros América, que era de punta y para arriba, de punta y para arriba y mándesela allá a Cáceres, o mándesela allá arriba al Mudo Torre, a ver qué pasa, a ver cómo resuelve, nos lo comía, a ver cómo resuelve allá en la parte de arriba. Cuando vino, cuando vino el Yugoslavo, ya en paz descanse, que quiso, pues, imponer una especie de Osoriada, ¿no? Sí, sí, fue el primer Osorio que tuvo América, ¿cómo llamaba, hombre? Billick. Billick Simón, Billick Simón. Billick. Lo primero que hace es sacar del equipo a Cáceres, a la gente de Cáceres que lo echa para el Pereira, que porque un gol de la Barona Cocina valía tres desde la Fiera Cáceres. Entonces llegó y montó un poco de muñecos correlones, así como estos de hoy en día, ¿no? Fortachos y toda esa cuestión. Y ahí, pues, sí, apareció una tal Fórmula 4, ganaron como tres partidos, haciendo cuatro goles y luego un papelón. Y luego trajo unos yugoslavos ahí, unos borrachos como ese Uki y otros más ahí, jugadores de casino y toda esa cosa. Pero, pues, el América, el América, tuvo, yo recuerdo, esa América de Miguel Sassini, de Benito Cejas, de Chinol Aragón, del Tino Abadía, de nuestro querido, que tanto le invocamos, Rolando Serrano, de Alberto Castronovo, ¿no? De equipos que trataron muy bien la pelota. Es decir, es que esto de hoy en día, ahí me da muchísima pena, me da muchísima pena, pero, caray, si yo me pongo a revisar esta nómina, no creo que me quede con más de dos o tres jugadores. Y para colmo de males, pues hay que decirlo, ¿no? Novoa se tragó enterito ese gol de Hilde en el minuto 54. Una pésima salida de Novoa. Sí, sí, sí. Una pésima salida de Novoa. Claro, luego de un desajuste defensivo, la cosa más impresionante. Es que Arquero está también ya es como... Sí, es que Arquero está para eso, pues, para usted Arquero. Es la última instancia y si falla también, pues ya no... Como dicen, nos jodimos. Pero es futbolística demasiada limitación en este equipo. Y no es el problema, para mí ya no es ni Osorio. Esto lo puede dirigir Guardiola, que lo madrean al tercer partido igual. Es un equipo mal escogido por Osorio. Muy mal escogido por Osorio. una pésima selección de equipo y Osorio. Y ahora, si América clasifica, tal vez la pregunta es ¿y a qué? ¿y a qué? Entonces, ojalá un solo guascazo puedes para barajar y repartir de nuevo y que considere don Tulio Gómez que este tipo de inventos, ¿no? De querer hacer fútbol con equipos de la nada es imposible. El fútbol no se hace con equipos de la nada. Ni con jugadores tan limitados. Pero ahí me llama la atención algo. Marino, me llama la atención algo. Ahí. Yo no sé si Tulio Gómez está tan convencido de la rotación. Porque le leí por ahí una declaración el día que habló contigo leí por ahí también otra declaración donde hizo la comparación de la rotación con los trajes. Dijo, cuando uno tiene un traje nuevo y bonito pero tiene tres rotos no puede hacer rotación traje. Yo creo que el mensaje es clarísimo. Hermano, de acuerdo. Pero este equipo me puede estabilizar una sola una sola nómina. Tipo, jugar lo mismo siempre y el resultado va a ser igual. Dame la juego doble sencilla. Olvídate. Ah, la rotación sí. Pero si también se estabiliza un solo equipo el resultado es el mismo hombre. Este equipo tiene un grave problema que es la pelota, viejo. Es un gravísimo problema que es la pelota. Olvidémonos de eso. Es que tú encuentras mejor fútbol en Deportivo Pérez, encuentras mejor fútbol en Quindío, inclusive encuentras mejor fútbol en siete, ocho equipos que en América. Olvídate de eso. No. ¿Qué tal esa participación de Joao? Ya no más Joao por el amor de Dios. Qué pena me da que es un chico de la región. Pero ya no más. No pudo, no pudo. Eso no es pecado. No pudo. Y hoy la figura es batalla. Hoy la figura de América es batalla. Porque ese muchacho Quiñones de Ines ya flor de un día, maestro. Como usted lo anticipó también. Se apagó. Así no fue en Medellín. Sí, así le fue en Nacional. Se apagó. Él arranca bien y se apaga. Terminó suplente en Medellín y terminó suplente en Medellín y salió para Nacional y arrancó en Nacional titular y terminó suplente. Sí, esa es una característica de ese muchacho. Yo no sé qué le pasa. Jugadores que de pronto si vuelven a Patriotas, si vuelven por allá a Águilas, serán figuras. Ay, pues déjenlo volver por allá. Déjenlos tranquilos por allá. Seguro. Si vuelven al Quindío. Si vuelven al Bucaramanga, es otro equipo donde estaban y donde fueron figuras. Pues déjenlos allá, que se queden por allá. Que se queden por allá. Ponerse una camisa de un equipo que tiene retos, que tiene responsabilidades, que tiene compromiso es muy complicado. Es muy complicado. ¿Qué pasó con Stalin Mota, pues, hombre? Figuró en equidad, se fue a Nacional y qué pasó con Stalin Mota, el Nacional, te pregunto líder. O nada, se tuvo que regresar. Ah, se tuvo que regresar. Ahí es figura, ahora entra y sale. Es un jugador, ¿no? Pero no pasó nada con él. Y con varios jugadores. Esto es muy serio. Esto es sumamente serio. Estar en un equipo que tiene compromiso, que tiene responsabilidades, eso es... Eso no es para todos los jugadores. Jugadores que son figuras por allá. Déjenlos por allá tranquilos. Que sean figuras allá y punto. Se ganen la vida bien por allá. Después, que si cierra, que si ureña, que si el otro, que si este, ¿qué tal? Para cada partido la gente también tiene una formación, hombre. No es únicamente Osorio. Para cada partido la gente también está proponiendo formaciones, hombre. Es que lo primero que tiene que hacer un técnico es encontrar el equipo. Esa es la virtud hoy en día de un gamero. Es la virtud de un restrepo. Es la virtud de un dudamel inclusive. Encontraron el equipo. Por eso es que debe luchar y trabajar el técnico, por encontrar el equipo. Después hay variantes que tienen que darse por lesiones, por fatiga muscular. Pero hay que buscar primero que todo el equipo. Y yo creo que Osorio hasta hoy no ha encontrado el equipo. No únicamente por su capricho, por su visión de la rotación, sino porque es que hermano, es decir, a mí esta rotación antes me ha gustado porque ha mostrado a todos los jugadores. Ninguno se ha quedado sin jugar. Bueno, el hijo de él es el único que no ha jugado. Pero esto a todos los vi. Y es igual Juana Quechara. Es igual Juana Quechara. Ah, en un partidito, en un partidito por ahí aparece Arrieta y entonces una exhalación. Luego vuelve a ser Arrieta. En un partidito Héctor Quiñones y luego vuelve a ser Héctor Quiñones. En un partidito por ahí Ureña y luego vuelve a ganarse la de correr y correr. En un partido por ahí Deiner que aparentemente con Ramos era la idea de jugar al fútbol. ¿Y en qué estamos ahora? Entonces, para mí con esa nómina rotándola, estabilizándola, con Osorio o con Guardiola el resultado es igual. Hay que meterle cinco o seis jugadores de fútbol a este equipo por lo menos para el siguiente año independiente de quién sea el técnico porque quien venga y se encuentre con este equipo va a jugar a lo mismo que es igual a nada y punto cadeneta punto y esto no es la historia ni son los títulos ganados no, eso no entra a la cancha a la cancha entra el plantel que se tenga hoy allá no entra nadie más únicamente el plantel que se tenga hoy no más allá no entran los títulos ni las copas ni los galardones eso no ni la historia eso no entra las copas están allá en las vitrinas y la historia está consignada en los libros a la cancha entra el equipo que tienes hoy y punto o no líder sí y aparte de todo ese análisis que es hecho del equipo como tal yo le quiero añadir solamente una cosa yo entiendo que Osorio quiere por su ascendencia quiere jugar como se juega en el fútbol inglés pero lo que yo sí le diría a Osorio es que en el fútbol inglés no se defiende tan mal como defiende el América o como defendió el Atlético Nacional en la última temporada que ese tema de defenderse tan mal le tiene que costar a cualquier equipo a cualquiera llámese como se llame y el pararse tan mal en la parte del fondo responde a una disposición táctica más allá lógicamente siendo muy importante el nivel de los jugadores líder yo no he escuchado a ningún técnico brasilero o argentino pretendiendo en esos países sin poner la idea del fútbol de Escocia del fútbol de Bélgica del fútbol de Alemania juguemos a lo que sabemos jugar nosotros juguemos a la colombiana con todas las virtudes y todos los defectos juguemos con estos vagos porque ya vi por ahí vídeos y fotos en discotecas en la torre de Cali y no se dan de lo que me importa un pito pero entonces juguemos con eso con lo que es la idiosincrasia la característica las bondades las virtudes y defectos juguemos a lo nuestro no es estar uno pensando pues en la idea de jugar con estos de acá como juegan los ingleses como juegan los alemanes no jodamos ahí mueres loco pues ahí mueres loco ah juguemos juguemos más rápido juguemos más largo juguemos más corto pero entre la característica del futbolista colombiano estamos tratando de imponer ideas pues europeas aquí si vamos a eso pues entonces impongamos el euro primero que todo y ganamos todos o no pero esa ha sido la obsesión de él esa es la realidad la obsesión de él ha sido que el fútbol colombiano se parezca más al fútbol inglés yo por eso le digo si nos vamos a parecer al fútbol inglés pues parezcámonos en todo porque los ingleses si algo hacen bien es dependerse esos esa pajón ese Bernal ese Nairo corren como los colombianos la Ibargen saltaba como una colombiana si empezamos pues nosotros a querer pues hacer las cosas como los de afuera y sobre todo del viejo continente imagínate no eso ya nos pasó eso ya nos pasó acuérdate de la época de los yugueslavos en Colombia claro quisieron que jugáramos como ellos allá y eso fue un rotundo fracaso pero un rotundo fracaso al único yugueslavo que realmente le fue bien en Colombia y eso porque asimiló lo de nosotros fue a Vladimir Popovich de resto los yugueslavos que pasaron por el país tuvieron todos los inconvenientes del mundo porque lo que primero que quisieron hacer fue cambiarle la mentalidad a el futbolista colombiano y jugar como ellos venían acostumbrados de jugar en Europa y particularmente en Yugueslavia imagínate un técnico colombiano un técnico colombiano que llegue que no pasará nunca dirigir el Bayern de Múnich y a querer poner a jugar al Bayern como jugamos los colombianos te imaginas en el lío que se mete hermano que somos diferentes somos distintos y cada uno tiene su virtud cada uno tiene su rollo cada uno tiene su rollo y punto estás pensando pues en métodos europeos acaso vamos a manejar eso hablando de técnicos colombianos y hablando de la América de la América y en general te acordás que se le pasó a Varona a Edgar Varona como tú fue técnico él venía de claro Pacho en eso práctico en su momento hermano cuál es el juego que más manejamos los colombianos siempre jugar al bovito eso nos encantó siempre en el barrio en la escuela en el colegio en la universidad en toda parte nos encantó jugar al bobo esa recreación que hacemos ahí un círculo de 4, 5, 6, 7 jugadores el que la pierde el que la pierde queda de bobo entonces llegó Pacho e implementó jugar al bobo en la selección nacional a eso jugábamos al bobo jugábamos al bobo tocando el central con el lateral el lateral central el volante y luego descargábamos esa es parte de lo nuestro esa es parte de lo nuestro pero cuando ya pues queremos cercenar la condición innata del jugador y ponerlo a correr no sé cuántos kilómetros por hora y a que se entre automáticamente sin levantar la cabeza y todo eso yo no sé esas son mis deducciones elementales que hago después de tantos años de fútbol que he visto seguro y si tú ves los equipos que están el equipo el equipo de millonarios que me gusta tanto ¿qué fútbol está haciendo Gamero? un fútbol colombiano viejo un fútbol colombiano no está pretendiendo hacer de millonarios la naranja mecánica ni nada de eso está jugando el fútbol nuestro aprovechando la característica del jugador que tiene o me equivoco líder te pregunto no 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 es cierto y en el caso es decir hablaste de millonarios que es segundo hablemos de nacional que es primero hay una cosa que es fundamental los buenos jugadores si no tienes buenos jugadores difícil la materia prima líder la materia prima después o el resto viene por añadidura el resto viene por añadidura a mí lo que me extraña a mí lo que me extraña sinceramente es que un hombre inteligente que Osorio es un tipo inteligente una persona inteligente un tipo de tanto recorrido de tanto estudio de tanta preparación haya caído en lo que ha caído me parece increíble ese grado de terquedad en el cual ha vivido en los últimos años me parece gravísimo a mí lo que me llama la atención de Osorio es la selección de jugadores que hizo eso es lo que me llama la atención es que mira rechazó a Rodallega rechazó a Teo lo rechazó porque inmediatamente dijo que de fulano lo haría un un baldomero perlaza que el otro haría un muñoz que el otro haría un no sé qué eso no es así eso no es así eso no es así aquí su su credo su fe se le fue al piso con estos jugadores que no es que no le entiendan hombre pero le pregunté a Fabián Vargas ahora Díaz y a quien fue y a Valenciano cuál es el sistema pues del fútbol que los jugadores no entienden no jodamos pues que no entienden a los que quiere jugar el técnico cómo no va a entender un jugador de fútbol algo tan elemental como jugar este deporte para quien lo practica ¿no? cuál es el sistema pues misterioso que hay que pasan 10, 12, 15 fechas y el equipo no ha podido todavía agarrar la idea esto no carreta me parece a mí mucha carreta hizo una mala escogencia de jugadores y es pasar por encima y es pasar por encima de los jugadores cuando vos estás diciendo que es que los jugadores no te entienden o que los jugadores no asimilan estás diciendo que los jugadores son cortos mentalmente es una mala escogencia de jugadores que hizo el señor hermano cuando se da una mala selección hermano imagínate pues pero que se puede esperar porque es que eso lo vemos ahora porque pero si uno se mira un poquito atrás tiene que llegar a esas conclusiones decime donde triunfó Gustavo Torres exacto decime donde triunfó Deiner Quiñones Joao Rodríguez está hablando de un jugador que el comienzo marcó pauta Joao Rodríguez donde triunfó Joao Rodríguez segura Andrade segura Andrade Sierra fue lo que hizo en esa temporada con Guimarães y pare de contar en Tolima no pasó nada con Sierra nada es nada bueno líder le deseo un buen almuerzo bueno mañana será otro día que va a pasar a las 3 de la tarde no se olvide que a las 3 de la tarde vamos a tener Liga de Campeones de Europa a pasar pendientes ¿cuál es el picadito? a ver hombre el partido de la Juventus contra el Zenit hay que verlo ah bueno me programo entonces y en el otro lado y en el otro lado está el Atalanta contra el Manchester United ah bueno ahí tenemos para ver pues que mire a ver que quiere ver bueno mijo listo un abrazo veamos al Manchester United a ver veamos al Manchester United que no está atravesándolo bien el Liverpool le marcó 5 goles en estos días veamos a ver cómo está defendiendo el Manchester United porque de pronto estamos equivocados nosotros seguro bye bye líder chao